El presidente López Obrador dice, en materia de capacidad de atención médica, es decir, cómo están los hospitales, que estamos tan preparados y tan listos que su gobierno, antes incluso que comenzara la crisis del coronavirus, ya estaba tomando y poniendo en orden, con muy buenos resultados, el sistema de salud pública en el país. Así fue como lo dijo esta mañana. Bueno, desde antes del coronavirus ya habíamos hecho una gira por los hospitales, 200 hospitales. Ya antes del coronavirus se había creado el Instituto de Salud para el Bienestar. Antes del coronavirus ya habíamos decidido aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos. Antes del coronavirus habíamos definido cuatro acciones, que no faltaran los medicamentos, que no faltaran los médicos, que se mejoraran las instalaciones y que se le diera atención especial a los trabajadores de la salud. Sobre todo. Esa es la postura del presidente. Se ha puesto en orden. Hay medicamentos, hay plazas para los médicos, hay recursos, IMSS, ISTE e INSABI, todos funcionando bien. Bueno, en los estados, los trabajadores de instituciones de salud pública en el país, en general, IMSS, IMSS, IMSS o INSABI, tienen otros datos. Vamos a irlos viendo con calma porque ya me reclamaron por ahí, te mandamos los videos y no los pasas, los pasas así en resumen y no si pasas al presidente, pero no pasas a nosotros. Bueno, a ver, vamos uno por uno. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, personal del ISTE cerró las puertas de la unidad de medicina familiar porque dicen les falta todo, cubrebocas, gel antibacterial, todo. Hubo incluso por ahí un enfrentamiento con derechohabientes que dicen, bueno, pues denos atención, nos están afectando. Vamos a escuchar el momento. Yo soy metro y medio entre cada una de las personas. Pero ustedes son las que están provocando esta situación. Ahorita le van a dar explicación. Son las de salud, deberían entender que nos están exponiendo como personas. También somos personas. Nosotros también somos personas. También somos personas y la mayoría que estamos aquí necesitamos defenderlos y no los podemos proteger si no estamos sanos nosotros. Primero tenemos que cuidarnos los médicos y todo el equipo de enfermería. Las delegaciones estatales del ISTE tienen la indicación presidencial de dotarnos de todos los insumos necesarios para poder trabajar y darles protección tanto a los derechohabientes como a los trabajadores. Y si no lo han hecho, tenemos derecho a exigirlo. Tenemos que protegernos nosotros también. Así que la doctora que está encargada del Departamento de Epidemiología y la representante sindical de toda la base trabajadora de la CMF tuvimos que tomar la decisión de cerrar la clínica hasta que el director de aquí nos cumpla con el material que necesitamos. El doctor Tofix Salón Fares, desde hace semanas, está diciendo que estamos equipados al 100% y es una mentira. ¿No se cuenta con las medidas necesarias, con los insumos, con el medicamento para poder atender esta contingencia? Hasta el momento no se cuenta ni con lo más mínimo. No tenemos ni cubrebocas. Cada uno de los trabajadores los estamos adquiriendo por nuestra economía propia. No tenemos cubrebocas, no hay gel antibacterial, no tenemos los insumos más indispensables para atenderlos a ustedes. ¿Y quién tiene razón? ¿No? Los médicos o los pacientes. Los dos tienen razón. Ahora, acabamos de escuchar a doctoras, dos doctoras de la clínica de la Unidad de Medicina Familiar en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De ahí nos vamos a Michoacán porque ayer empleados médicos de Uruapan, en Michoacán, de la Unidad Médica Familiar número 8 del IMSS, también hicieron un paro en protesta porque no tienen igual, lo esencial. Vamos, ayer se enteraron que tienen un nuevo director. Están protestando porque no tenemos los insumos necesarios para trabajar con pacientes y porque no están llevando los protocolos adecuados para estar con los pacientes. Tenemos pacientes aislados y el mismo enfermero entra a ver a otros pacientes. O sea, no puede ser posible. Deben de existir los protocolos adecuados para evitar que nos contaminemos hasta nosotros mismos. O sea que realmente no hay control. Se puede decir que no existe un control porque no existen los protocolos adecuados. ¿Qué les ha dicho al director sobre este problema? De hecho, muchos nos vamos enterando de nuestro nuevo director. Ni siquiera sabíamos que él era el nuevo. Nosotros teníamos a la doctora. O sea que no están enterados de que hay nuevo director. Hasta ahorita lo vamos conociendo. Se imagina. En la entrevista de empresa con López Obrador le pidió que estos no sirven para nada. Que deben de ser los de concha para protección del personal. Así es. Siempre y cuando tengan contacto directo con pacientes. Sí, está ahí un paciente. Dime, no está, no está, no está. Estamos en una epidemia. ¿Es una epidemia mientras estamos? No, no, no. Todo paciente. ¿Nos hagan protección ya que estemos contagiados? Todo paciente que está manejándose de neumonía típica, ¿sí? Dicen que es probable que sea coronavirus. Se maneja así para no espantar al personal. Estoy bien informada por todas las entrevistas que le han hecho López Obrador y a los médicos. Entonces, él pide y exige que se mantengan todo el personal con los insujos necesarios para poder trabajar. Si no, no se puede trabajar. Así es, total. Y de Europa, Michoacán, a San Luis Potosí y el personal de la clínica 2 del IMSS denunciaron que los están obligando a poner a los pacientes que llegan con enfermedades respiratorias o con un padecimiento respiratorio como neumonías atípicas, pero dicen finalmente debe de haber un protocolo por tratarse de una pandemia en curso y ser tratados como posibles casos de COVID-19, pero no hay protocolos ni nada establecido. Clínica 2 del IMSS en San Luis Potosí. Escuchamos. Ellos dicen que no podemos hospital receptor, pero nos están llegando pacientes. El simple hecho de que llegue un sospechoso o lo manifiesten o lo diagnostiquen con una neumonía atípica o del apellido que quieran, se debe de manejar con protocolo. Lo único que queremos es que nos den lo necesario para la atención del paciente. Todos estamos en riesgo. Si bien dicen que no es un hospital receptor, nos están llegando y nos debemos de proteger. Los personas van a acudir a donde vean los hospitales, van a ver cuál es el sector y cuál es el hospital. Claro. Y cualquier paciente que llegue torciendo y con fiebre debe ser su secretario. Los compañeros que andan en las unidades de las ambulancias están desprotegidos en cualquier lugar. No les da el equipo, de repente les sale un paciente aquí en la respiratoria que lo trasladen y quieren que los guarden así como están. No llevan protección. Están esperando que empecemos a caer uno por uno o nos empecemos a morir para caer el acerágeno. No es justo. Bueno, ya recorrimos, ¿no? ISTE, el IMSS. Aquí en la Ciudad de México, trabajadores del Hospital General del Hospital Rubén Leñero igual dicen tenemos que comprar medicamentos y hasta cubrebocas de tres pesos porque no nos dan nada. Trabajar insumos equipo de protección para enfrentar la pandemia del coronavirus. No tenemos con qué trabajar. Eso nos trajea. ¿Qué solución? Solicitamos solución a la autoridad. Esto lo compramos nosotros y estos son de tres pesos. Al igual que los uniformes los compramos nosotros porque ni eso nos andamos. ¿Cuánto tiempo tenemos esperando aquí? Porque no salen no salen a atendernos. Tenemos adultos mayores trabajando arriba de 68 años aquí trabajando. Tenemos compañeras embarazadas. Embarazadas. Tenemos enfermedades crónicas degenerativas. Tenemos familia que también podemos contaminar. bien, pues esto es en resumen lo que sigue aconteciendo. Son imágenes, son denuncias de ayer y del día de hoy. Están en proceso las manifestaciones, hay expresiones de preocupación por lo pronto de personal médico, por lo pronto y digo porque todavía no estamos ante una gran demanda, pero ya la hay y hay preocupación y no hay respuesta todavía. No la hay. contundente, eficiente, concreta, precisa por parte del IMSS, del Issste, de la Secretaría de Salud, qué pasa con los insumos. ¿Dónde están los insumos? Que dice el presidente desde que antes de que comenzara la epidemia ya lo habían resuelto.